¡Suscríbete! Gims regaló otra cincuenta sus ¡Boludo, pero está blanqueando guita ese tipo, boludo! Pará, quiero ver, a ver, quiero traer a tu canal, solo enviarte No, 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 son postas, son postas, ya regaló ciento cincuenta, boludo ¿Y por qué no te entra el tren del hype? ¿Qué vas a hacer, Luqui? ¿Le vas a hacer un show aparte o qué onda? Estás a chupar la pija, ¿no? Pará, Nacho Perdón, Jovan, tenés razón, estoy variando mal, boludo Hay menores mirando el juego, mirándote a vos jugar Escuchá, escuchá, en el mes de septiembre las suscripciones están de oferta Así que si quieren se pueden suscribir mucho más barato Empieza el primero de septiembre y dura todo el mes, dice Lucas Con eso incentiva él a su gente a que se suscriba ¿Cómo le gusta sacarle plata a la gente a este pibe, páme, eh? ¿Qué? ¿Le tirás un chivín para que se suscriban a mi canal? No, Damián, ¿por qué vas a hacer eso? Decíle a la gente de mi canal, decíle a la gente de mi canal Te toca el impostor y te va a ir a matar Decíle, gente del canal de Fran Gómez Gente de... No, es que la gente de todos los canales Debería aprovechar y suscribirse con los descuentos que hay Yo hoy, por suerte, he tenido el honor De que un montón de personas se suscriban a mi canal Y llegué como a las ciento y pico de suscripciones Así que ahora la gente... Franco, mira, tenés como dos mil personas que te están viendo Mínimo con que cinco se suscriban Le cambian el día Le cambian el día Le comprá comida a la criatura Lucas está por tener un ACV Yo lo estoy viendo en vivo y está a punto de tener un ACV Y se le ve el signo de dólares en los ojos Si prestan atención Escuchenme una cosa, muchachos ¿Nos formamos? Que hoy no... No tocamos... Yo voy a ir a buscar una coquita Me quedo formado para... Uy, qué rico, Lugo, qué rico Uy, yo voy a dejar Fórmense Fórmense, por favor, chicos Fuimos a la escuela todos, me parece ¿No? Quienes ser bien Amián Cook es preceptor, ¿vieron? Estaba ahí como afuera Claro Estoy tomando así tensión La oriente y Amián Cook son los preceptores Y la oriente compró el colegio Si, si, si La oriente compró el colegio Sísima gracia Ya me llena este movimiento Obvio, obvio Obvio, lo bailé Bueno, lo felicito Muy prolijo formado Para que Lucas está en Asia, boludo Lo estoy viendo y está como tirado, viste No entiende una verga No entiende nada Qué lindo, qué lindo Qué lindo Qué lindo Yo creo que puede pagar la deuda externa, Lucas Con lo que recaudo hoy Sí, yo estoy reaccionando a Lucas la oriente viendo sus suscripciones Che, sorry, estoy en una, estoy en una, perdón, eh Se sirvió una sodita para bajar un poco Una cauda Están donando pero se sirvió soda para festejar, dicen Claro, claro No deja de ser argentino Me dicen, ya está viendo cómo meterlos acá sin pesificar, dice, por supuesto Bueno, que le toque ser asesino que lo mate primero Sí, pero olvidate Sí, pero olvidate Comprate chaco, le dice la Lucas Estamos Arranconi Arranconio Qué rico, estamos comiendo unas cositas Las pepitas Sí, o sea, el día que me toque a mi impostor, boludo Perdón, eh Boludo No consigo nunca el impostor ¿Pero qué carajo pasa? Pero no, desde que empecé este juego O sea, me tocó la primera que ganamos De una manera muy, muy simple porque Pará, acá hay cuerpo, boludo Muy bizarro lo que acaba de pasar, eh Entré con la oriente, no lo estoy acusando en absoluto Entré con la oriente a la parte de administración Y de casualidad vi un cuerpo tirado al lado de la mesa Que estaba muy bien escondido porque Lo mataron pegado a la mesa No, también yo no puedo ni hablar a mi No, no, ya lo sé, tranqui, tranqui, tranqui No, 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 por eso sé que estás en estado de shock No, no podés haber sido vos Está en estado de dólar Pero estaba tirado ahí el cuerpo al lado de la mesa Muy escondido, lo vi porque me apareció el botoncito de reportar Si no lo veía, y nada, extraño No sé si alguien vio a alguien salir de administración ¿Estás diciendo que eso es típico de Fran Gómez? No, no estoy diciendo eso, pero bueno Pero nada, algo extraño vi, que eso es lo único que puedo decir Ni bien arrancamos, se activó el reactor y fui a desactivarlo Y me crucé ahí a J.Mellera y a no sé qué más Y yo desactivé el reactor de abajo, Fran ¿A dónde encontraron el cuerpo, perdón? En administración, escondido al lado de la mesa Súper escondido No pasé por ahí directamente No, yo tampoco, yo estuve con Fran ¿Y con quién más Fran estuvimos? Con Nacho, me parece, pero no sé ahora No, no sé, ¿sabés que no sé el otro quién era? Yo me fui para las cámaras con J y al toque que activaron A ustedes vos me los cruces, pero no me cruces Entonces serás vos, Nacho, el que entraste, está bien Y vamos a las cámaras ahí Pero no, no sé, o sea, no vi a nadie más que a J.Mellera y a J.Mellera No, yo tampoco, yo tampoco ¿Alguien vio algo para acusar a alguien? Yo esquipeo porque no vi nada, pero nada, que estén atentos porque nada, un compañero nos ha dejado Si no, Lucas siempre es buena opción porque no se va a poner mal Claro, está re contento Amigo, 260 subs tengo Listo, pará, pará, yo cancelo y te voto No se puede, ¿no? No, no te puede Nachito, votalo, Luqui ¿Te dono un chabón o mucha gente te dono eso? Un chabón me dono 150 subs Claro, claro Y vos te dono, Lucas Claro, Pablo Escobar ¿Vos te dio 110? Qué locura, Luqui ¿Cuántos suscriptores? Cuando vea el resumen de la tarjeta ¿Cuántos suscriptores tenés hoy? Hiciste hoy Sí, me recontro otra vez porque estoy cogiendo unos chivás de la concha de la madre Qué bien, Nacho, lo votaste a Luqui Sí, por favor Sí, sí Estuviste bien, yo te sigo, Nacho Pero Vale, no importa Exactamente Intentemos cerrar la electricidad Pero Bueno, perfecto, Jota ¡No! ¡José! ¡José! ¡Ah, los dos son los impostores! Los dos son los impostores ¡Cómo me cagaron! ¡Cómo me cagaron! No, voy a jugar un rato al falga y es algo que no tenga que charlar demasiado porque no entiendo nada de esto Algo que pueda jugar y a la vez deducir impuestos En la cabeza Evadir más que... No, amigo, posta que no entiendo un culo, amigo Les pido perdón ¿Cuánta gente donó, amigo? ¿Cuánta gente donó? Mira, un chabón me donó 150 subs y 100 dólares ¡No! Me regalaron como 200 subs O sea, un delirio O sea, tengo 200... Ahora tenés que hacerte cargo de un muerto, nada más Y hay 30 kilos de falopa esperándote en la frontera No, 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 no No, no, no Esperen que entre, ¿eh? ¡Entro al afín! Vamos una más, a ver Hermoso Hermoso momento Boludo, empecé el día con 50 subs y estoy en 258 O sea... 260, perdón La puta que lo parió, boludo Boludo, no sé, no sé, no sé qué, 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 qué Me odia el juego este Porque está todo bien, me divierte, pero... Dale, boludo, ni una puta vez ser coso, boludo Dale, palanca de verga Solo voy a jugar para que me dé el impostor a mí Con un bot Damián, aunque suene cholulo, déjame decirte que mi suegra y mi novia son muy fantuchas que me pidieron que te mandara un saludo Ah, gracias, mandale un saludo, mandale un saludo a ambas Es un programa de Nicolás Repeto Gracias, querido, gracias, me encanta Chau, gracias Amigo, casi me pongo a llorar en el stream ¿Y cómo nos doraste? ¿No sabés lo que garpa eso, boludo? No lloré porque estaba completamente en shock Es que era muy Black Mirror, Luqui Igual si llorabas te donaban el triple, eh Sí, sí, soy un boludo ¿Sabés mañana cómo prendo a las 5 de la tarde y me clamo un cuchillo en la rodilla? Este juego nos ha cambiado la vida, me parece Sí, la verdad que se armó un buen equipo Yo pido un aplauso, eh Un aplauso cerrado Bien, Nacho Lucas Se ha armado una No, ya se pone así, vení Nacho, vení ¿Dónde están? ¿Dónde están? Europa Acá vení, no, porque se armó algo re lindo Se armó algo re lindo Che, acá está diciendo Ale, Bajusaurus, que quiere hacer una partida de... Hijo de puta, me dejaste el muerto ahí, boludo Pero lo que dice Perusa es que, amigo, igual yo no estoy... Para mí, la Oriente la jugó muy bien, la jugó muy bien Eh... Para, Lucas, jugaste a ganar... Panita 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 Y dijo, sí, amigo, alcantarilla Y todo listo, listo, porque es como... Vos tenés que pensar que estás matando a una persona y tirándole al espacio, ¿entendés? No que vas a encontrar al asesino mucho los que son inocentes ¿Se entiende? Sí, entiendo, entiendo Es todo gracias a la servilleta, gente Todo gracias a la servilleta Uff, se nos fue... Fue la Oriente, le vi una escotilla Me mataron al tipazo de Nacho ¿Dónde estaba el cuerpo? Y aunque ya no esté entre nosotros, ahí donde se hace la de los tiros, la de los láser ¿Arriba de todo? Arriba de todo a la derecha Pero al toque, bien arrancamos Yo hice una tarea sola y cuando fui a hacer la segunda ahí, estaba a la mitad de Nachito sin car para matar Esa actividad es tremenda, horrible Tienes fueron para la derecha, yo estuve abajo con Pipa Yo pasé pero me fui para abajo para los escudos Idan Yo lo vi a Damián también, yo también pasé por ahí, pero antes Rugeé abajo porque tenía los tableros de electricidad abajo y dije, están todos hablando, voy a rugear las actividades y fui abajo A eléctrica Va mucho detalle, argentuzo ¿A eléctrica? ¿Qué es lo que dice? Eléctrica Claro, sí ¿Alguna tiene alguna fecha? ¿Así heavy? Yo no vi nada raro No, yo quipeo, quipeo Estoy más nervioso Y rápido, corriendo Hace cuanto que no me tocaba loco, que no me tocaba, pensé que lo habían descubierto encima Lucas Pero no ¿Qué cerquita estás, argentuzo? ¿Qué cerquita estás, argentuzo? No, yo me metí eso, yo me metí eso, ay, 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 se me metió franco espantoso lo acabo de ver mientras iba a intentar reparar el oxígeno y hay dos personas no mejor dicho una de la cual puedo no sospechar estaba saliendo de eléctrica donde estaba con Argentuzo y Fran Gómez puede ser? estaba yendo justamente a reparar oxígeno y me encontré un cuerpo tirado sé que Argentuzo no es porque vino casi pegado a mi por el lado donde no estaba el cuerpo, donde no lo vi ahora, Fran no sé por donde vino, así que no puedo poner las manos en el fuego por Fran yo hice la tarea de la tarjeta que me quedaba y bajé por almacena eléctrica y ahí hice las 3 tareas eléctricas, me quedé con Argentuzo en un momento solo, tuve miedo, pero no, no pasó el cuerpo donde estaba? almacén, viste donde estaba el para la nafta pero contra el lado derecho, arriba de donde tirás la basura para afuera ok, yo lo vi al oriente en almacén cargando el bidón de nafta vieron ese que está ahí en almacén? si, bueno, ese está del otro lado donde estaba el cuerpo ok, yo lo vi ahí y después yo me fui eléctrica con Antuzo o sea, me quedé en eléctrica con ustedes dos si, bueno, yo justamente por eso con Argentuzo la verdad que no desconfío casi nada porque vino pegado a mi casi todo el tiempo pero Fran no sé en qué momento llegó disculpa Fran, no te estoy inculpando pero no puedo poner la mano en el fuego franga, franga, ¿la oriente qué hiciste vos? yo hice la del bidón y después fui para comunicación que tenía una tarea ahí y me lo crucé a... ¿a FIP? ¿a FIP? si, si, te crucé ahí saliendo de ahí eso, claramente y después sonó la alarma del oxígeno y fui para el oxígeno ¿los demás? ¿Charlie, Argentuzo, Mechero? yo cuando estaba arreglando recién el oxígeno se me acercó alguien y dije listo, me matan acá y justo... ¿quién se acercó? me parece, estoy entre el oriente y a FIP tengo duda, pero igual capaz que nada que ver capaz que venían a pagar no, no puede ser porque estábamos en comunicaciones nosotros ok bueno, ¿qué hacemos? ¿esquipeamos? y no tenemos nada ojo por ojo y el mundo quedará ciego, Jota Mechera vos venís contra mí lo que quieras yo soy amigo de la FIP caballo regalado no se le chupa la pija Nacho, yo te voy a votar a vos para hacer lo que pase ahora por eso que acabas de hacer bueno claro, como que me quise ayudar quise colaborar y había 40.000 personas uy, la bien que le hicimos la bien que somos los hermanos yo creo que le hubo Bueno, ¿qué tal? Bueno Ya terminando mis tareas Me crucé con J. Mellera Lejos Voy corriendo directo a Eléctricas Que me queda un tablero Y me encuentro con la mitad de Charlie ¿Tú no eres de Eléctricas, poe? ¿Decís que yo venía de Eléctrica? No, vos estabas en el Loma del Horto y yo voy derecho O sea, como que no creo Ni que haya sido vos Y por acumulación, Damián tampoco Yo puedo descartar, perdón Afip estuvo todo el tiempo conmigo Estuvimos de enfermería y después nos fuimos al Rector Donde ya estaba el oriente desactivando La manito con el Rector Así que al menos a ellos dos Esta vez les confío plenamente Yo tengo algo raro que vi Me da lástima porque Argentuso me vino a defender Pero tengo algo raro que vi Lo veo Argentuso que me sigue Me meto en una sala Se hace que va a hacer una tarea Entonces me voy y vuelvo rápido Y ya no estaba haciendo la tarea Como que se fue Ok, yo tengo dos cosas para decir Como que se hace la tarea Estoy con el táctil y es una polonga Lo vi a Argentuso en Asteroides Y también estaba Supongo que estaba haciendo la tarea Pero estaba en la tarea Estaba en la tarea de Asteroides Medio al costado de Asteroides Pero supongo que la estaba haciendo capaz No, me tomo igual Y vi a... Perdón, hubo mejor Gracias por la suscripción Gabriel Rivero Que ahí lo agradezco bien Como buenos dólares, eh Que bien está el país, eh Que bien está el país Yo estuve en la sala esta de mierda La tarjeta Hice una actividad ahí de cables Unir cables Subí para arriba Tenía que hacer una actividad en cafetería Me lo crucé a Tuso Haciendo esta actividad de Asteroides Y vi a la oriente bajar por... Perdón, la oriente estoy como en voz a full Perdón Una cafetería para almacén O sea, que tranquilamente Puedo haber ido a electricidad Y asesinar Digo, sabiendo que Todos vimos a todos Menos a la oriente Perdón, eh Yo fui a seguridad A ver las cámaras Me voy a dar vueltas a Argentuzo No estoy acusando a Argentuzo para nada, eh Sí, pero pasaste de almacén A cámara de seguridad Pasaste por electricidad Me desconfío a Argentuzo, eh No, es que no tenés que pasar por electricidad Yo tampoco Esquipeo esta vez Pero dudo bastante de... Yo dudo de la oriente Y a Argentuzo no sé No lo vi Pero de la oriente dudo Yo dudo de tu amistad, ¿sabés? ¡Hú-hú-pala! Amigo En tres meses Te seguimos así con los secretores Nos vamos a Cancún juntos, boludo Ponemos plata para que curen la vacuna, boludo Ahí me hago como el... No, no, no Nos encerraron Nos encerraron ¡Bien, nene! ¡Vamos! ¡Sos un capo, Luca! ¡Te mamo los huevos! Te confío en la vida, cu! Y bueno, pa, viste como es Viste como es No me tocó impostor Desde que empezamos a jugar, boludo Me estaba a punto de ir a la mierda Lucas me mató con la bronca del anterior Seguramente Hasta puedo imaginar lo que dijo Lucas De haber dicho Listo, Nacho Toma, comí por ejemplo Me mató a los tres segundos A los tres segundos Como diciendo Listo, Nacho ¿Sabés qué? Me jodiste en la anterior Me dijiste que no roleé Chupate toda la pija Toma toda la verga del plato Te dijo Sí Estoy seguro que dijo algo así en el stream No sabía que era la oriente Pero lo había sacado en la anterior Bueno, Fran Vos siempre sabés quién es Amigo, pero Fue el único que decía Que la oriente Había ido solo a todos lados Dijo Fui a ver las cámaras de seguridad Y yo lo he visto en almacén Y de almacén La cámara de seguridad Tiene que pasar por electricidad Era obvio No, amigo Pero para ir a las cámaras No hace falta entrar a electricidad No, pero para El cuerpo estaba adentro Al lado del fondo de electricidad ¿Se entiende? Al lado del ventilador Sí, ya lo sé El ventilador De la ventilación ¿Pero qué mató? ¿Pero está ahí? No, yo Lo hice fija yo No, no Pero ahí no fue La matanza ¿A quién fue que matamos en la A Charlie A Charlie Lo hicimos mierda En electricidad Y nos fuimos por la Ventiluz Los dos, boludo Entró Entró un lente Dijo Uy, va a matar Entró Cook Y dije Bueno Son dos Y la voz se fue por la escotilla Yo me voy a echar una noni Gracias por tanto La pasé fantástica Los amo Uy, gente Qué, 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 qué momento Qué noche Hemos matado gente He batido un récord de duración, boludo Nueve horas Ahora sí, bati el récord Te chupo una nalga Me dice Juan San Carlos Muchísimas gracias San Carlos Ha sido un hermoso stream La pasé bomba, eh Vamos a dormir juntos Me dice Ina pipi picante Muchas gracias por eso En realidad, ¿sabes lo que me pasa? Cuando termino de streamear Me voy a dormir re hiperactivo Porque estoy como Que hablamos un montón Estuve hablando Taca, taca Nueve horas consecutivas hablando Me voy a dormir Y qué puta Estoy más arriba que arribín Entonces me puedo contestar mensaje al azar en Instagram Nada, ¿viste? Entonces me pasa eso Re hiperactivo me voy a dormir Pero contento Que es lo bueno Gente, gracias por tanto, eh Nos estamos viendo mañana Los quiero Hasta luego Hasta luego Hasta luego Nos reencontramos el domingo que viene Por supuesto que sí Los invito a dejar un like Suscribirse O dejar su comentario Y por qué no Activar la campanita Para recibir una notificación Cada vez que sale un nuevo video Y acá Entre vos y yo Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver